ok, bueno Miguel, pues allí vamos a ver a ver que tal se escucha el video, verdad, respecto al audio de este radio que estamos transmitiendo con el Alco 7000, es un radio muy pequeñito, chiquitito, chiquitito, del tamaño de un tonel, y bueno, al mismo tiempo vamos a, por ahí es lo que estamos haciendo, la grabación, interrogar ahí por el amigo Jacinto, el seguido, a ver si les acompaño por acá, y también haciéndole la invitación a mi amigo Checo, el bailador, por ese lado estuvo Miguel, así es que vamos a ver, ahora nos va a tocar escuchar el audio de allá para acá, el día de ayer te hicimos uno aquí, verdad, y se escuchó bastante bien, y espero que, bueno, se escuche bien esta radio también, para ver si estar contento, a ver si no nos caemos de la cama, tú mire, así es que ahí no vamos a parar, para que no sea muy largo el video, y que se pueda subir rápido, ahí quedamos, un poste tú Miguel adelante. Andale QSL, bueno, vamos aquí a parar el video, y ahorita lo subimos ahí al Facebook, para que tú, este, como se dice, lo puedas ver, y bueno, ahí me digas como se ve por acá, el radio este, el Alco 7000, así es que cortamos grabación, y subimos ahorita, así es que, ahí estamos. Vamos.